¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, chimachín. Antes que nada, morros, morras, todos unidos, ahora de la mano, hay que felicitar todos juntos a la selección de Costa Rica, ya que hace unas horas venció cuatro golos por cero a Cristóbal y Nieves por las eliminatorias del Mundial dos mil veintiséis. Ya despertó en lo gigante la CONCACAF, no sé, ya llegó el matagigantes, no sé, lo que pasa es que yo soy normal, o intento ser normal, pero por el festejo de Galo, que es jugador tico de los primeros dos goles, imagino que sí, imagino que para ellos ya despertó este nuevo gigante, este nuevo matagigantes versión 2.0, ya que no tendrán aquellas reglas, lesiones navas en sus filas nuevamente, ¿no? Pero bien, los felicitamos de verdad, vencieron un equipo muy poderoso, en la posición número 147 ranqueado según la FIFA, a la cual México ya venció ocho golos por cero por allá en el 2004, ya sé lejano, pero estoy aplicando la técnica y táctica de los ticos promedios, y sobre todo, una selección que empató a la poderosísima, a la aplicada y siempre peligrosa selección de San Marino. Así que, ticos, de verdad, muchísimas felicidades, creo que nadie se lo esperaba esta derrota monumental de cuatro goles por cero. Digo, después de que nosotros, nuestra selección mexicana viene de perder cuatro cero contra Uruguay, uf, no imagino que sea ahorita no está por las nubes, así que muchísimas, muchísimas felicidades. Bien, ok, pues ayer me estuvieron mandando mucho un enlace, un video del Borrego Tico, de JP. Ya sabemos que a él le encanta no burlarse de la selección mexicana, que ralita y no sé qué tantas cosas más dice, ha hecho varios videos donde se burla aquí de un servidor, del tío Robo Lines, y ahora está sacando nuevos responsables de canales en ciertos contenidos para burlarse de la misma manera. Bien, ahorita lo vamos a ver porque siento yo que ahora sí se pasó un poco de lanza. Pero antes de pasar al video audio del día de hoy, morros, los invito a que se suscriban al canal, ese es el canal secundario, ahí vamos poco a poco subiendo contenido, si eres nuevo por acá, suscríbete, y si no eres nuevo, pues, si ya estás suscrito, no te suscribas, quédate, no se esgache, no te aprietes. Bien, ok, entonces, vámonos con Tokio, al video audio del día de hoy. Hay que hablar de México que perdió 4 a 0. No hombre. Uruguay, se quieren ir a Conmebol, dicen los mexicanos. Sí. Yo estaba escuchando la gente de Fox y de Fútbol Picante, la gente de Fox diciendo de que ellos en la Copa América tienen que ser cuartos o terceros. Sí. Imagínese usted con esa selección tan re mala esta de México, re mala. ¿Dónde estará Don Orbelán Pineda? ¿Dónde estará el Dactar? ¿Dónde estará el amigo Leiva? ¿Dónde estará el de la pelota cuadrada? ¿Dónde estará el Kaiser de Cataluña? Oiga, se le fue el internet en México. No aparecen. Si alguien sabe dónde está Orbelán Pineda, por favor, es prioridad hoy del programa saber dónde están estos mexicanos que cuando pierden y cuando hacen estos ridículos internacionales no aparecen, mami. Sí, 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 sí. Es que se parecen estos amigos que nos ven a los de la prensa mexicana porque ahí entonces se esconden y desaparecen. Para eso son... Sí sabemos dónde está Chespirito, sí sabemos dónde está Don Ramón, pero la Chilindrina no sé que está aquí creo que el profesor Girovales también ¿verdad? También. Solo quedan Edgar Vivar la Chilindrina eso sí no sabemos dónde están igual que ustedes no sabemos dónde están igual que la prensa mexicana cuando se dan este tipo de ridículos que ya normal también el fútbol mexicano. Los mexicanos para salir de eso. Sí, salgamos rápido los mexicanos está fácil. Sí, está fácil vea. Sí, sí. Primero, qué selección más vulgar está en México ridícula mala en más esa selección de México esta que vimos ayer Costa Rica le gana imagínese qué mala que está imagínese qué mala que está Costa Rica le gana imagínese ustedes tan mal que están peor que nosotros imagínese imagínese después sí, es cierto jugaron con una selección muy buena de Uruguay pero que faltaban algunas figuras fuertes de Uruguay y no me vengan a decir que metieron la banca México no tiene dos equipos jamás ni nosotros tampoco pero México jamás o sea México tenía ahí lo mejor que tiene y algunos en banca pero tampoco iban a hacer diferencia y su prensa mexicana nos dicen que ustedes tienen que ser terceros en la Copa América hágame usted el favor con ese equipo tan re malo es un equipo malo este México yo he visto buenas selecciones de México con Cuauhtémoc Blanco con Hermosillo con inclusive con Guardado inclusive con el Chicharito un buen nivel Jared Borghetti por favor esa selección da grima lástima y usted dice cómo es posible que un país tan grande sea una selección tan mala en la Copa Oro la Copa Oro mi hermano es la Copa Chayote aquí para ustedes debería hacerlo porque juega juega Guadalupe que ni siquiera es un país entonces por eso yo a Zamorabi y Tibal podrían jugar ahí es más podemos hacerla legal a veces usted de partidos en la CONCACAF que es ver solteros contra casados o sea legal cuatro México cuatro usted me puede decir que a Norfolk nos metieron siete si a ustedes también una Copa América eh sí una Copa América Chile a ustedes se los metió Chile a Norfolk fue España ustedes Chile Chile que no está ni clasificado ahorita para el Mundial entonces yo lo que digo es golpe en realidad para ustedes para ustedes mexicanos que esa Copa Oro chayote que ustedes ganan a veces o ganan Estados Unidos si se hiciera Centroamérica vuelvo a repetir o si hiciera en otro lugar ustedes no la ganarían porque ustedes tienen un equipo mediocre y malo mira donde está Orbelán Pina donde está el doctor que hablan mucho mucha paja hablan mucha paja esa es la realidad pero bueno mexicanos lo lamento es más Memo hagamos un minuto de silencio por la selección mexicana de dos segundos como se dice un minuto de silencio de dos segundos ya se acabó ya se acabó ah bueno ya ese era el minuto para la selección médica que nos deben estar odiando ahorita vamos a leer los comentarios no es parte es parte así nos hacen el bullying ustedes también es parte mexicanos que es la selección más mala que es la selección más mala la selección que yo vi ayer Costa Rica le gana así sinceramente Costa Rica le gana esa selección ojo y le gana caminando caminando a ver punto número uno esa madre de un minuto de silencio que no dura ni dos segundos obviamente ya estaba pero el que lo empezó a aplicar en ese tipo de contenidos fui yo chingado porrego tico puñetas así que no andes de copión este chingado y luego le digo pues perdimos cuatro cero y ganan cuatro cero la gran selección de San Cristóbal y Nieves ¿dónde estamos? aquí estamos aquí está tu servidor por allá anda el tío Orbelán pobrecito el kaiser lo metieron al baile ahí cuando no se anda metiendo con nadie hasta la pelota cuadrada no me ha tocado por ahí que lo mencionaran en un en un contenido tico pero pues bueno aquí andamos y a ver punto número dos hablan y hablan sobre todo JP le encanta le encanta esa parte de decir es que la prensa en México la prensa en México ¿qué güey? la neta el Chile ¿qué? yo te he retado varias veces a que pongas las fuentes que pongan los videos que pongan los enlaces de donde la prensa mexicana dice lo que tú dices cuando la prensa mexicana dijo que iba a quedar en tercer o cuarto lugar si ahorita lo estamos dando todos que no va a pasar de la fase de grupos o que la prensa mexicana es alguien que tiene un canal como yo yo no soy la prensa ni el tío ni el rancio ni el caixa ni el chavo rockeando ninguno de nosotros es prensa güey somos gente zarrona puñetera que nosotros hicimos un canal y pum no pero no somos prensa güey y aún así nosotros nos atrevemos a decir tal piratería entonces no va por ahí la cosa ¿quieres burlarse? burlense yo les dije y les dije a los suscriptores también ahorita es un momento México perdió y Costa Rica ganó es momento prime de verdad ese momento prime de los ticos porque hace mucho no lo sentían hace mucho no ganaban hace mucho no goleaban hace mucho no sonreían no gritaban un gol de la manera en que lo hicieron el día de ayer porque realmente lo festejaron como si hubiera sido un gol en una copa del mundo y hablando en copa del mundo vuelven a sacar el siete goles a cero la neta qué manera ustedes de tener este problemas con los temas mentales hablando de orgasmo uno por ahí en su cerebrito a ver dice no que México perdió 7 a cero contra Chile Chile y luego chilenos lo hacen en tono de borla Chile y nosotros pues contra España en un mundial esa derrota en México de siete goles a cero contra Chile se queda aquí en América el mundo no sabe ni qué ondas alguien allá de Europa no sabe meter con Doña Wiki va a buscar México Copa América Chile y la chingada en cambio resultados del mundial de Qatar lo primero que va a aparecer la peor goleada España contra Costa Rica ustedes fue mundial contra España me habrá mar si hubiera sido España Escocia Suecia Tangamandapi o el que sea el que me pongan fue a nivel mundial que nos da vergüenza ya nos acostumbramos total ya las goleadas a nuestras selecciones parte de nuestro pan de cada día pero aquí se acepta aquí uno se burla aquí uno cuestiona aquí uno exige allá no allá no por más que tú lo digas JP que tú haces esto haces lo otro que es lo que sucede cuando hablas de México entonces sí agarras a tu selección y la pones en un pedestal a ver dónde está la prensa de Costa Rica con el tema de Keylor Navas él y sus reglas que las cosas se hacen por su chingada dónde están no he visto reaccionar a ninguna prensa no he visto ningún programa deportivo no he visto nada en televisión dónde está esa madre sí es de vergüenza esa madre sí es de que no pues nuestro dios no es dios no es mi dios y la chica no ni tú que tanto cuestionas a tu fútbol que tanto critiques que tanto le exiges dónde está tu monólogo para qué le hornabas y lo que sucedió ahorita son partidos amistosos viejo son partidos amistosos nada más bueno lo de Costa Rica no no eso sí es para las seminatorias de donde 26 lo de México es un partido amistoso y se vio como tal y se criticó como si hubiera sido un partido oficial la prensa en todas partes los hicieron pedazos los hicieron leña los hicieron giras incluso yo que no soy prensa ayer estuvimos también con un en vivo sobre ese tema y tuve más de 15 mil vistas entonces aquí nosotros no andamos defendiendo ni este chipiloneando a la selección mexicana para nada pero wey llamarle vulgar meter ya esa esa palabra a algún tema deportivo un tema futbolístico la neta y si te la volaste wey si te pasaste cuando nosotros hemos dicho vulgar a los chicos a su selección cuando ok mediocre sí patético también conformistas también pero vulgar en ningún momento respetamos por ese sentido por ese lado entonces creo yo que ahora sí te la volaste bien machín pero wey felicidad nuevamente le ganaron a San Cristóbal y Nieves y creo que eso los va a subir en el ranking que les encanta hablar del ranking ah pues bueno el ranking va a ser de ustedes porque van a subir medio puesto ok muy bien bueno antes que nada morros el video dura el video original dura aproximadamente nueve minutos obviamente yo lo edité con lo principal pero hay un momento creo que el minuto tres o cuatro donde Don Guacamole se atreve a tocar el tema político aquí en México no lo dejé porque sé que hay muchos encaramados y ahorita andan muy dolidos muy castrados entonces mejor no lo toqué pero a ver si fueron tan buenos para venirme a decirme cosas a mí lo reto que le van a decir cosas a él ahí les voy a dejar el enlace para que vean el video completo se metió con el tema y se burló de la persona que ustedes y algunos estaban apoyando digo fueron muy buenos para decirme cosas a mí lo reto que vaya y voy a estar leyendo a ver si es cierto que se atrevieron ok pues muy bien morros como lo dije en la descripción voy a estar dejando el enlace de mi canal principal el enlace de este video para que se echen un clavado les digo dura aproximadamente unos minutos y toca un tema que sé que a muchos les va a doler bien ok entonces dicho esto vamos a placer gallo a remorros pues hasta luego bye 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 Gracias.